La historia cuenta que los Mazahua llegaron al Valle de México en el siglo XVIII, los primeros establecieron el territorio que hoy ocupa el municipio de San Felipe del Progreso en el Estado de México. Así, organizados y comprometidos establecieron en 2006 una purificadora de agua de lluvia que funciona como una familia, según lo define Manuela Flores Alberto, representante de la comunidad choteje. En la purificadora nosotros somos un equipo de trabajo como una familia, porque nos hemos reunido en diferentes comunidades que hemos alcanzado de organizar para poder venir a trabajar, por ejemplo, si hoy toca un grupo, mañana le toca a otra comunidad. Nos hemos organizado conjuntamente para poder lograr venir a trabajar en la purificadora, para el beneficio de todo. Con apoyo de investigadores del Colegio de Polgraduados y de la Fundación Prozuna Mazahua, entre otras instituciones, actualmente tienen un volumen de captación de 5 millones de litros cúbicos de líquido. El agua del cielo Mazahua se capta en un espacio de 70 por 70 metros. Este es solo el primer paso. Ese espacio está diseñado para captar el agua que cae del cielo. Pasa por un proceso que les llamamos trampa de lodos. En esas trampas de lodos quedan las basuras o los sedimentos que se pueden ver a simple vista. De ahí pasa por un nuevo filtro para impurezas más pequeñas. El tercer paso es el lanzacionamiento de una olla de donde se extraña lo que se va necesitando. De ahí sigue la purificación para el embotellado. En una primera parte vamos a pasar por lo que nosotros le llamamos el filtro Speed, que justamente sirve para ir limpiando todas las partículas restantes. Posteriormente pasamos por el filtro Big Blue, que le llamamos, por un suavizador, por un pulidor. Hace una década las enfermedades gastrointestinales y problemas dentales eran comunes en la zona. La razón, el consumo de refrescos y agua contaminada. Padecimientos que se han reducido de manera notable en las 3.600 familias que se benefician de este proyecto. Manuela Flores cuenta que en otros proyectos de la comunidad también cuenta con un invernadero que se riega con la misma agua de lluvia. Todo es resultado de su dedicación y esfuerzo. Los más agua éramos los olvidados, éramos los inimaginados, somos los inimaginados y también los discriminados. Porque cuando hemos logrado ir a pedir un apoyo, pues la verdad no contábamos cómo la manera, cómo pedir, cómo llegar a tocar puertas en otros lados. Sin en cambio nosotros siempre, los más agua, hemos estado muy agradecidos con la fundación porque ellos nos han enseñado a encaminar, nos han enseñado a tocar puertas para lograr todos los beneficios que hemos tenido. Parecíamos borreguitos, solo nos mirábamos y no sabíamos que hacer, dice Manuela Flores. Hoy lo tienen muy claro y asegura que van por más beneficios para su comunidad.